El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Aquí estamos, para hacernos la vida mejor. Nos encontramos una vez más frente a las pantallas para iniciar otro trayecto por este camino de la paternidad, la crianza, la maternidad, el cuidado de nuestros hijos. Bienvenidos todos ustedes a Paso a Paso. Tejiendo garros y... ¡Hola, Leito! ¿Qué más? Bien, bien, bien. ¿Cómo está? Bien, contento. Animado. Mucho. ¿Se acuerda usted de la limpiada de ombligos o no? Sí, yo me acuerdo, cuando uno tiene un hijo uno se siente el ombligo del mundo, ¿cierto? Pero eso, esa euforia también, igual que el ombligo, se cae rapidito, se cae rapidito y va pasando. El ombligo, ese es nuestro tema hoy, nosotros que nos creemos tan bonitos. Entonces, sabiendo que el ombligo es la primera cicatriz que tenemos. No, y bien feo que eso se va poniendo recién nacido. Cierto. Pero sí es la angustia de muchas madres primerizas, pues primero porque eso es ahí como que uno no sabe si está vivo, si está muerto, si les duele, si no les duele, si se pudrió, si no se pudrió, si se les cae, si al cuánto tiempo. Uno cree que eso le va a hablar también. Si por los laditos, si solitos, si le echamos aire, si agua fría, si agua caliente, si babas, si qué, mejor dicho. Además, eso es de esos temas que uno literalmente tiene que coger con pinza, porque pues como salen con una pinza y uno no sabe qué hacer con eso, si por encima del pañal, si por fuera, si mejor dicho. Pero si hay que cogerlo con pinza o el ombligo es como un borracho que hay que dar que caiga solo. Yo creo que hay que dar que se caiga solo, pero efectivamente pues es una de nuestras cicatrices que nos acompañan de por vida, unas más bonitas que otras, ¿qué tanto tendrá eso que ver con la mano del médico? Yo no sé, yo iba a preguntar, pero según leí, es poquito el porcentaje de personas que tienen el ombligo salido, diríamos, que ahí todos tenemos el hundido para adentro, ¿cierto? Como que es poquito el porcentaje de personas que tienen el ombligo salido, yo no sé por qué, si era a la hora de la cortada de la tijera, ahorita le preguntamos a nuestro experto a ver por qué es. Sí, pues nada, mucho que aprender hoy, surgieron muchas preguntas, digamos cuando nos sentamos a hacer ahí el libreto, a ver, bueno, uno que pregunta sobre el ombligo y resulta que uno se enfrenta a un montón de dudas por las que ustedes seguramente van a pasar pronto o están pasando las que están recién ahí en la casa, entonces pues hoy vamos a salir de esas dudas y además hablaremos de algo que es un poco más frecuente y tiene que ver con el ombligo salido, y son las hernias umbilicales. Ah, ya, a mí el ombligo de mi amigo fue el álbum, mi mamá me guardó el ombligo, así que hacerle mantenimiento, no, no, usted va a preguntarle al doctor también al ombligo después de que lo guardan a uno y quédale mantenimiento. Oye, yo sé, hay que echar algo en formol, pero sí, eso es una costumbre muy paisa, además, un tradicional de guardarles el ombligo a los bebés una vez se les cae ahí en el álbum, sí, tal vez disecadito, aunque eso no se vea como que ya ha agradado. Me imagino que ya le hacen un fotoestudio al ombligo también, bueno, guárdalo ahí solo, en fin, 268-6033, la línea está abierta para que nos comenten sus inquietudes, sus experiencias con el ombligo, ¿cómo les fue? Fue muy dramático para ustedes, fue fácil, no le pararon bola a eso, pregunten, compartan para que todos aprendamos. Bien, vamos a ver el video, hoy no está directamente relacionado con el tema, es más como una reflexión, posiblemente sí, para quienes se creen el ombligo del mundo y se concentran en sí mismos, producto quizá de la tecnología, a veces andamos muy embobados y es un llamado de atención que siempre hacemos, parémosle más bolas a los hijos, recuperemos lo simple, que es a propósito del mensaje del Festival Buen Comienzo este año, que es regresar a lo simple, recuperar lo simple, volver a esos juegos tradicionales, a las historias de los abuelos, a asombrarse cuando el nieto le pregunté al abuelo, abuelo, ¿tú cómo chateabas? Por ejemplo, son cosas muy bonitas, pero se han ido perdiendo con la tecnología, así como esos momentos familiares, este es un llamado de atención, un video bonito, muy para reflexionar cómo estamos asumiendo toda esta era y esta revolución. Desconectarnos de los celulares, Pablo, no, a conectar con la familia, con los amigos, con los vecinos, con tanta gente que tenemos cerca. ¡Con los hijos, por favor! ¡Ay, por estar grabando a veces se pasan los mejores momentos! Por las fotos, yo por eso no tomo muchas fotos. Usted lo hace muy bien. Usted no tiene fotos de los hijos, yo la verdad, poquitas. ¿Aquí? Pero me acuerdo de muchas cosas. Aquí, aquí, aquí. Me acuerdo de muchas cosas que otros solo tienen en fotos. Pero bueno, uno entra también en un dilema, es que también tener todo su recuerdo. Sí, es muy chévere. Sí, guarda ahí, mostrárselos también. Equilibre, equilibre. Sí, sí, yo creo que. Yo creo que un balance, pero vale el llamado a la reflexión, porque definitivamente eso está ocurriendo. Así es, vamos de una vez a la línea, porque madrugaron a llamar, hoy está Seneida con nosotros, mamá de Jacobo. Bienvenida a Paso a Paso, Seneida, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, Leo, buenas tardes a Mónica, ¿cómo están? Muy bien, qué bueno, estás enérgica, contenta, eso se nota y se transmite. ¿Qué edad tiene Jacobo, Seneida? Jacobo va para 22 meses. 22 meses. No, 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 tapo. ¿Qué es lo que es 22 meses? ¿Vamos a traducir eso al lenguaje Paso a Paso? Año y medio larguito. Año y medio larguito. Eso me gusta más. ¿De qué va faltando los dos para los dos años? No, eso me gusta más, va a cumplir dos años, muy bien. Sí. Clarísimo. Se acostumbró a un conejo de los meses. Va a cumplir dos años en esta, y Jacobo, que todavía tiene el ombligo pegado. No, oiga, qué susto cuando lo del ombliguito. Es que hay muchos mitos. ¿Qué pasó? Que no lo lave, que lo tape, que cuidado se le va el aceite, que cuidado se le va el agua. No, eso yo sufrí mucho pues los primeros días con el niño, que por lo del ombligo, pero como le tocó estar en el hospital pues el primer día del nacimiento y todo. Yo a mí mismo le pregunté a la enfermera que cómo era el correcto lavado para evitarme problemas. Y me dijeron, no, mamá, deje que corra el agua, lo seca con un algodoncito, un copito suavecito y ya, no le ponga tanto misterio al asunto. Volver a lo simple. Y a los casi ocho días se le cayó solito. Solito, sin hacer nada. Porque lo mantenía sequito y ya, pero sufrí. Muy bien, Zeneida, pero te duró poco el sufrimiento, chodiditas y una muy buena asesoría. Pero no ha sido la única. No es la única, no es la única. Hoy regresamos a concentrarnos en el tema de los cuidados. Muchas gracias por compartirnos tus pensamientos, tus sentimientos a propósito del tema. Chao, chao. Y antes de irnos a la vida real, quería enviar un saludo muy especial a las madres lactantes de Sabaneta, su municipio. Hoy anduve por allá en un conversatorio sobre lactancia. Muy bonitas todas, seguidoras fieles del programa. Le mandaron muchas saludes. Otras que me escribieron, ay, se me olvidó mandarle saludos a Leo, dele saludos a Leo. Entonces, para que quede aquí la evidencia, pues primero, muchas gracias. Pasamos una mañana muy agradable. Y segundo, aquí están las saludes para Leo. Muchas gracias. Se las retorno a todas. Como decía uno chiquito, se las retorno. Maravilloso. Vamos de una vez con nuestra vida real. Entonces, después de recibir estos saludos, hoy me gusta mucho porque tenemos familia completa. Epa, suéltela. La vida real en Paso a Paso. Están con nosotros Luisa Fernanda Parra, Juan Camilo Toro e Ismael. Juan Camilo, sienta aquí, hermano. Se me sienta aquí, se me sienta en ese chiquito y de pronto me apurraba y me cae. Se apurraba el ombligo. Luisa Fernanda, bienvenidos, ¿cómo estás? Le veo cómo estás, bien, gracias. Que el hermosismo, se volvió a dormir, se volvió a dormir, se volvió a dormir, se volvió a dormir, ¿cierto? Sí, eso sí. Ya iba a entrar en cámara. Ah, no, le estáis meditando. Está meditando. Está haciendo mindfulness. Está bien, sí, sí. Sí, sí. Se ayer aprendió viendo Paso a Paso por la tarde, hizo mindfulness ahí. Muy bien. Bienvenidos al set de Paso a Paso. Gracias. Ya que lo hacían en el formato, el programa, ¿no? Sí, sí. Fiel de Guido, la dice. Ah, genial, muy bien. Así, más en confianza. ¿Cuál fue la historia o cómo ha sido la historia con el ombliguito de este príncipe? Bueno, la verdad, tiene ombligo. Sí. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Yo sí sufrí mucho con él al principio, tanto que no lo bañé durante los primeros días hasta que no se le cayó. ¿Y cuánto era? ¿Tenía dos veces? ¿Lo bañaron ayer? No. No, lo bañaron para venir a Paso a Paso porque iba a salir en televisión. Está recién bañadito. Está recién bañadito. No. En la clínica, pues, él tuvo una dificultad de salud, entonces estuvo tres días en UCIM. Entonces, ahí me ayudaron bastante porque cuando me entregan el ismael, el ombliguito ya estaba muy seco, gracias a Dios. Pero igual yo seguía con el temor para no colocarle el pañal, que cuidado se le moja, que le dé el aseo, que lo tienes que limpiar bien. Yo no me sentía capaz de bañarlo. Un temor debido a que también, ¿te habían dicho algo, ya has escuchado algo, viviste otra experiencia? No, por el tema de la infección. ¿Tienes un ombligo o algo así? No. No, nada personal. Simplemente era pensando en él, en que no se le fuera a infectar, que es lo primero que le dicen a uno en la clínica. Entonces yo decía, yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer para bañar a Ismael? No fui capaz. Entonces le hacía puro baño en seco, que no se le fuera a mojar el ombligo. Bendito sean los pañitos húmedos. No, con agüita y jabón, pero cero, el mojarle es el único. Bueno, ¿y el papá qué? ¿No tomaba acciones ahí? No, uno sí es como más precavido para esas cosas. Uno ve esa tripa y saliendo. Como que la jala le viene con corazón y todo. Pero no te animabas tampoco ni a limpiarlo, ni a bañarlo. No, 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 yo le cambio los pañales, pero hasta ahí ya. Y se siguió al pie de la letra el secreto de un feliz matrimonio. Sí. Sí, mi amor. Lo que tú digas, mi amor. Sí, sí. Sí, es muy difícil. O sea, para mí, empezando que es el primer bebé, pues para mí fue realmente un trauma. Es que suele serlo para las mamás primerizas. No, pero es demasiado, porque era un temor. Y yo decía, yo, ¿será que le duele? Y yo lo miraba y yo le tengo pobia a la sangre. Sí, mi hermana es estudiante de medicina. Y ella me decía, pero deja la bobada. Deja la bobada, que eso no le va a pasar nada. Ven y yo te lo limpio. Y yo, si usted lo limpia, muy bien, yo no. Yo no, yo eso no soy capaz. Porque aparte lo miraba y todavía tenía sangre. Y yo decía, Dios mío, ¿será que le duele? Y entonces yo lo miraba y yo no decía, yo no soy capaz. No me siento capaz de limpiarlo. ¿Y cuando se cayó qué? ¿Cuál fue tu reacción? ¿De felicidad o de susto? ¿Qué? Grité de la felicidad. Por fin. No, fue muy charro porque nos levantamos. Y yo, tendiendo la cama. Tendiendo, porque el niño todavía está dormido, tendiendo la cama. Y yo, ¿qué es esto? Y yo, ay, se le cayó el ombligo. Yo se le cayó el ombligo. A mí mismo lo guardé. Yo ya lo puedo bañar. Lo guardé con la manillita del hospital. Y lo tiene guardado. Dicha que no tendrá el segundo. De una vez se lo advierto. ¿Por qué no? Porque es que uno con esos detalles es muy cuidadoso con el primero, pero con el segundo. Primero ya tiene el celular lleno, el primero. Entonces las fotos disminuyen. Pero no, la primera motilada también está guardada. Sí. Sí, yo lo sospeché. Sí, la primera motilada. Y todo el cabello. Todo, absolutamente todo. Bueno, ¿y se cayó el ombligo y? No, ya, yo ese día, yo ya soy capaz de bañarlo. Ese día lo bañé sola. Súper sola. Cuando mi hermanita llegó a bañar, yo ya estaba bañada. Y le limpié el ombligo. Ahí sí fue capaz de coger el copito con el alcohol. Y yo decía, ya no hay nada. ¿Y ya no estaba sangrando, nada? Pues el niño cuando lloraba y hacía pues la fuerza, sí se le salía el ombliguito. Y se veía como un poquito como sangrón. Pero yo decía, ya, ya eso se secó. Mientras no esté saliendo. Mientras no esté saliendo. Sí, y aparte ese gancho, eso me estresaba para colocarle el pañalillo. Y yo, no, que eso es tan horrible. Y ya, pero no, ya sí fui capaz de... ¿Y está guardado con gancho y todo? No. No, ya el gancho sí nos deshicimos del gancho. Sí, no es un cartador. Pero se cayó el ombligo y se acabó la preocupación también. ¿O qué pasó después? No, de ahí yo ya, yo sí soy muy mirona. O yo no sé si es porque soy mamá primerita, pero yo cada detalle, yo sí le amanecieron los ojos bien, todo. Y con el ombligo, como yo tenía esa sensación, yo todos los días se lo miraba al limpiarlo. Y yo decía, ¿qué es esto? Y ya empecé que el niño lloraba y el ombligo se salía. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto tan impresionante? Yo, es madre, no. ¿Se salía así como que se brotaba? Sí, a veces te cuentas como, sí, como una bomba, se llenaba de agüita. Y yo, ¿qué es esto tan horrible? Y ya, pero volví a la normalidad. Cuando de un momento a otro, el ombligo absolutamente afuera. ¿Y el papá? El papá trabajando. Abuela también, abuela trabajando. Papá abuela trabajando. Pero, ¿cómo reaccionaste, por ejemplo, ante la caída? Ah, bien, bajaron. Sí, yo soy más tranquilo, más relajado. Ya a Marcelo le cayó el ombligo y dije, ah, pero si quiera. A mí no hay, pero si quiera. Sí, por esa respuesta. Guarda, lo guarda. Que uno espera en esos momentos. ¿Y entonces, consultamos? Pues, ahí mismo, yo no. Yo dejé. Como a los dos días, yo decía, eso ya no es normal. Pues, tan grande. ¿Cuánto tiempo? O sea, yo sabía que a los niños les daba agarriumbilicales. Pero, ¿qué tanto se sale el ombligo? Eso fue a que has nacido ya de Ismael. No sé, un día, sí, un mes larguito. Y yo, ¿qué tanto se sale el ombligo? Y yo, no sé. Y ya, y yo ahí voy a consultar con el experto. Fotos a las nueve de la noche. Porque el ombligo, aparte, estaba rojito. Y yo decía, ¿por qué colorado? Y yo lo miraba, yo, pero tiene como sangrecita, está como sangrón. Pero no era que fuera a salir sangre, sino como dentro del ombligo se le veía colorado. Y mandé las fotos. Y me decía, no, tranquila, eso es una hernia umbilical. Suele pasar que le sale mucho a los niños, no se la toques, no se la molestes. Si se inflama, si empieza a supurar, pues ya tenemos que consultar un tema de urgencias. Este es uno de esos casos a los que yo daría el diagnóstico de ley de morfi. Eso fue usted, y no te dijeron la verdad, eso fue usted, tanta cantaleta, tanta preocupación, tantas cosas, hasta que se lo sacó. No, pues siempre va a pasar a una mamá estresada, muy estresada, muy pendiente, demasiado. Pero no está muy feliz. Sí. Ay, no, no. Créeme que, no, yo no me cambio por nadie. Por nadie en el mundo. Por nada, por nadie. Ni las despertadas, ni las preocupaciones. Yo le decía a mi mamá, no, yo le decía a mi mamá, nunca en mi vida me había sido sentido tan feliz de trasnochar. Y me dijo, ¿cómo así? Yo sí, a mí no me da la idea levantarme. Es que es de esos momentos en los que, yo siempre digo aquí que uno tiene dos opciones frente a la maternidad, disfrutarla o padecerla. Ninguna de las dos van a cambiar las cosas. Igual se va a despertar a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco, a las seis. Pero si usted va y lo coge renegando, ¡ah!, otra vez se ha despertado este muchachito. Ay, lo desperté. Ay, lo despertó. Se despertó este muchachito. O si usted va con esta alegría y ahí por fin se despertó, hace como tres horas no lo cargaba. Y uno va con esa dicha a cogerlo, pues ahí está, se despierta igual. Entonces, elijan ustedes cualquiera, porque igual se les va a despertar. Vamos a la línea. Sí, mientras Ismael se nos vuelve a dormir, está Kelly, mamá de Ivana. Kelly, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Kelly, contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene Ivana? Veinte días. Veinte días, muy bien. ¿Qué nos quieres consultar o comentar? ¿Ya se le cayó el ombligo? Comentar mi experiencia, mira que la niña mía, pues apenas tiene veinte días, fue una niña prematura porque nació de ocho meses y mira que el ombligo se le cayó súper ligero, se le cayó a los siete días de haber nacido. Súper bien, el ombligo muy sequito desde el principio, pues a uno siempre en el hospital le dan muchas recomendaciones sobre eso, pero mira que no me parece algo como tan difícil, porque por ejemplo, en mi otro embarazo de mi otra niña que tiene ya dos años, el ombligo siempre se le demoró mucho para caerse, se le cayó como a los veinte días, entonces pues no sé como en qué era eso. Kelly, pues muchas gracias. Como para contarles pues como mi experiencia, porque mirad que es mi segunda bebé y fue totalmente diferente. Kelly, muchas gracias por compartirlo, además pregunta obligada, ¿cuánto tiempo debería caerse? Creo que ambos, pues adelantándome un poco, ambos están dentro del rango de tiempo pues normal para que pueda darse el proceso, pero ya vendrá nuestro experto por supuesto a contarnos además, ¿a causa de qué? Pues porque a uno se les cae más rápido, se les seca, no sé, ¿qué le hacen en la casa o cuál es el proceso natural? Finalmente si uno se pone aquí como a imaginarse en esos resguardos indígenas, pues allá alcohol, copitos, gasa, agua y viento, creo que es lo único que pasa por allá. Pero bueno, estas cosas pasan, las angustias de las mamás acá un poco exacerbadas, que ha terminado en una hernia, ahora en nuestra práctica trataremos de examinarle un poquito el ombligo para que vean además cómo se ve, cómo se palpa, nos mostrará nuestro experto, pero a ustedes por ahora pues muchas gracias por compartirlo, él está plácidamente dormido, esto nunca existió para él, jamás estuvo por aquí y felicitaciones, está muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. En Paso a Paso y ya regresamos para seguir hablando del ombligo. Después del nacimiento, el cordón umbilical se sujeta con una pinza especial y se corta cerca del cuerpo del bebé en un procedimiento indoloro, quedando el unión umbilical, lo que conocemos como el ombligo. Ya regresamos en Paso a Paso. ¿Ya leyó? Sí. Lea otro poquito. Lea otro poquito. Yo quiero ver qué lea, pues. ¿Qué está leyendo él? Muéstrame qué está leyendo. Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Hoy seguimos hablando del ombligo, un tema que va para atrás. Me acordé de una frase, un piropo más ordinario tiene un ombligo como para tomar agua ardiente. ¿No había escuchado eso? Pero hablamos del ombligo de los hijos, de los pequeños, sus cuidados, que debemos tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a esa tripa que dicen algunos. Les causa pavor. Vamos de una vez con El Experto en Paso a Paso. Uno de nuestros invitados más cotizados tiene más pan, uno no sabe cómo decirle. ¿Qué tiene más pan? ¿Los pacientes o las mamás de los pacientes? No, los pacientes. ¿Quiénes te siguen más los pacientes? Los pacientes, los pacientes. Muy bien. Ellos cogen el celular y todos los bebés. Felipe Palacio, que no venía, pipediatra más conocido en el mundo de la medicina como pipediatra. Qué bueno tener usted otra vez por aquí. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Mónica. Nos tenía abandonados, pipediatra, pero hoy ha regresado con toda para hablar del muñón umbilical. ¿Por qué? ¿Por qué tan abandonada? ¿Mucho umbligo que atender? Mucho trabajo, mucho trabajo. Con muchas ganas de volver aquí al programa. Me gusta mucho venir a ayudarles y a darles mi opinión acerca de esos temas. ¿Eso de mucho trabajo en pipediatra es bueno o es malo? Pues porque es que como pipediatra trabaja en uso. Yo siempre lo he dicho, yo soy un afortunado. Yo trabajo en lo que más me gusta, en lo que amo hacer, entonces el trabajo lo disfruto. Sí, pero es bueno para ti, obviamente, pero que las mamás tengamos a los bebés. Ah, sí, es verdad. Lo que pasa es que las unidades de cuidado intensivo tienen que estar abiertas a toda hora. Lo mejor es que hayan poquitos bebés, pero siempre... Pero además, o sea, la primera vez que vino pipediatra aquí fue hace, uff, como 300 programas, ¿cierto? Y ha venido asiduamente. Pero creo que es la primera vez que viene desde que abrió consultorio. Sí, es verdad. Sí, pues como de una vez para contar, ya tiene consultorio pipediatra. Sí, solo hacemos consulta los martes por la tarde, consulta particular, pero con todo el amor y con todas las ganas para atender a los pacientes. Y tiene una sección en su Instagram, ¿no?, de pregúntele a pipediatra. Sí, hay varias. Yo en mi Instagram tengo varias, el caso clínico, preguntas, los consejos de pipediatra, hago los videos en vivo casi siempre los martes. Bueno, ahí está, arroba pipediatra, para que solucionen todas sus dudas. Y aquí está hoy con nosotros para hablar del ombligo, el famoso ombligo, ese que todos tenemos. No hay nadie sin ombligo, imposible. Adán. Sí, a propósito de la visita del Papa, pues. Muy bien, dado que todos tenemos ombligo y a todos nos nace un hijo con ombligo, es una de las grandes preocupaciones. ¿Qué es el ombligo finalmente? El ombligo es el sitio por el cual el bebé, cuando está dentro del útero de la madre, recibe todos los nutrientes y es lo que le posibilita crecer. A través del ombligo se conecta al órgano, pienso yo, más maravilloso que en el cuerpo humano, aunque dura solamente nueve meses, que es la placenta. La placenta tiene la función de nutrir al feto y de filtrar todo lo que sea tóxico que va hacia el feto y va a través del ombligo, del cordón umbilical, van dos arterias y una vena, que son las encargadas de nutrir y dar el torrente sanguíneo que necesita el feto en su desarrollo mientras que está en el útero. ¿Y eso es lo que se corta? ¿Una arteria, una vena y demás? Se corta un cordón que dentro de ese cordón que es un poco gelatinoso van dos arterias y una vena, eso es lo normal que debe tener un cordón umbilical. Esa parte gelatinosa no tiene sensibilidad al dolor, entonces a los bebés no les duele cuando les corta el ombligo. La parte que sí está junto a la base del ombligo que es de piel, sí tiene sensibilidad dolorosa y esa no se toca. Esa es la que nos queda, la cicatriz. La naturaleza es muy sabia, no tener sensibilidad al dolor, lo que le tienen que cortar a uno, es maravilloso. No siempre, a veces sí le tienen que cortar a uno. Ah, no, y hay otras cosas que le quisieran cortar a uno. Y otras que deberían cortarle a otros. Ha habido, a propósito del cordón umbilical, muchos debates a lo largo de la historia sobre cuál es el momento indicado para cortarlo. Pues por toda la información que viene ahí, ahora se usa el tema de donar, se me fue la palabra, las células madre que se extraen justamente del cordón. De eso ya hicimos programa y entonces que no, que déjelo, espere no sé cuántos segundos. Anteriormente se cortaba, era la creencia que si no se cortaba inmediato el bebé podría tener consecuencias. ¿Y eso en qué va y por qué se le hace como tanta referencia? Hay partes como desde el punto de vista energético, digámoslo así, que incluso se ve en los programas de televisión, que es el papá al que ver a cortar ese vínculo con la mamá. Pero desde la parte médica, que es lo que me corresponde, lo que se recomienda es que el cordón umbilical se corte más o menos al minuto de que el bebé nace. El cordón umbilical después de que el bebé nace y todavía está conectado a la placenta de la madre que todavía está dentro del útero, sigue latiendo, o sea, sigue recibiendo sangre. Se recomienda que sea después del minuto porque pasa un poco de sangre, digamos, los de la placenta hacia el bebé y eso evita que el bebé más adelante pueda tener problemas de anemia. Entonces eso es importante. Dejar que el cordón deje de latir y más o menos al minuto. Se debe cortar antes cuando de pronto, lamentablemente, hay problemas en el momento del parto, de la cesárea. Pues cuando hay que solucionar ya. Exacto, cuando el bebé lo tenemos que reanimar, hay que cortar inmediatamente y llevar al niño y salvarle la vida. Pero lo que recomiendan desde el punto de vista médico es cortarlo más o menos al minuto de que nace el bebé. Pero no pasa nada si se tiene que cortar de inmediato, o sea, no hay consecuencia. No, o sea, la consecuencia es que ese bebé sí tendría un poquito de riesgo de tener un poco de anemia más adelante. Pero basado en la balanza de que el niño pues tiene una necesidad que hay que reanimarlo porque se puede estar muriendo en ese momento. Obviamente hay que hacer ese corte del cortón umilical de forma muy rápida. Ya con respecto a lo de la donación de las células, sí hay unas empresas donde los padres quieren y han pagado un servicio de que se guarden esa sangre que tiene células madre que pueden llegar a servir para más adelante. Si al niño Dios no lo quiera le pasa una leucemia, una anemia importante o problemas importantes en las plaquetas, se podría tratar con esas células madre. Y también se pueden donar. También se pueden donar, sí. Y bueno, de eso hicimos un programa completo que lo encuentran en YouTube, así como Células Madre, para quienes quieran ampliar sobre este tema. Eso es un procedimiento relativamente nuevo, pues, o viejo, pero que ahora está cogiendo como fuerza y realmente se ha tecnificado para que sea de manera eficiente. Sí, eso viene un kit, una bolsa estéril, se destapa, el ginecólogo, eso ahí no tenemos mucho que ver los pediatras, el ginecólogo toma sangre del cordón umbilical y la guardan en un kit que la empresa que tiene que ver con la donación de la sangre del cordón umbilical la guarda y ya se lleva a congelar y a preservar. Eso es el momento del parto, si yo voy a donar los dos obligos de los hijos míos que ya tienen 7 y 10 años, ahí ya... Yo creo que no te los va a dar, ya no me ganó nada. No le dan ni las felicitaciones por los dos hijos míos. Vamos a la línea porque está Juliet, mamá de Ariadna. Bienvenida, Juliet, ¿cómo vas? Hola, feliz de haberme comunicado con ustedes. Qué bueno, nosotros también nos encanta que lo hayas hecho. ¿Cuál es tu pregunta o qué nos quieres compartir, Juliet? Bueno, primero que Ariadna es una bebé paso a paso. ¡Pepa! Desde que empecé el embarazo los empecé a ver y estoy súper conectada, me han ayudado muchísimo en todos los pasos de mi embarazo y hoy perfecto, porque estoy con el tema del ombligo que me ha dado un poquito duro. No ha sido difícil pues como el cuidado desde que nació, la verdad yo no se lo toqué, me decían que había que limpiarle con el algodoncito, con el alcohol, que no sé qué, pero yo no se lo toqué mucho porque me daba como un sustico. Pero entonces, antier se le cayó el ombligo, solito pues yo medio la bañaba, pero no le echaba agüita en la barriguita pues porque me daba como susto, pero esta semana se le cayó y le quedó fue como un palito, como salidito. Entonces, me asusté mucho y le preguntaba a todo el mundo y todo el mundo me decía, no, no sé, pues se supone que cuando se cae el ombligo ya queda bien, que no sé qué, y aunque ya digamos que ese palito como que se le ha entrado un poquito, yo todavía veo que lo tiene como ahí. Entonces, le quería preguntar al experto si, pues si eso es que le va a quedar así o más adelante también se le caerá eso o como qué cuidados adicionales debo de tener con esto. Muy bien, Juliette, pues me encanta que este tema te caiga como ombligo a la barriga porque eso da cuenta de que definitivamente pues nos hace mucha falta esto del ñoquito en el ombligo, el palito del que ella habla, qué tan frecuente, qué tan normal es. Es normal y yo pienso que Juliette ha hecho lo que se debe hacer, que es hacer poquito, entre menos se haga con el ombligo, mejor, entre menos lo molesten, menos le echen sustancias al ombligo. Yo pienso que el mensaje para Juliette es que lo deje quietecito, lo siga limpiando, si se le humedece el ombligo inmediatamente secarlo y esperar, eso es lo que debe hacer. Si más adelante con el transcurso de las semanas tiene algún problema que el ombligo siga con algún tipo de secreción o haya signos de irritación que se pone rojito alrededor o se pone caliente alrededor o las secreciones de mal olor, debe consultar. Porque una de las cosas importantes para decir en este programa es acerca de la onfalitis, que es la infección en los ombligos, es una infección que es grave y las mamás deben saber reconocerlas y cuando hay signos de onfalitis deben acudir inmediatamente al servicio de urgencias. Ok, pero pare ahí entonces porque se me está adelantando mucho, era para responderle digamos a Juliette su inquietud, así que calma, paciencia y esperemos a ver entonces qué va ocurriendo con el ombliguito. Pero veníamos con el tema de la cortada, de la donación de las células madres y para coger el tema de raíz, ¿cómo se corta el ombligo? ¿Le hacen un nudo, simplemente cortan, luego ponen la pinza con la que nos entregan al bebé? ¿Para qué es la pinza? Bueno, el ombligo pues es largo, viene el ginecólogo, coge una pinza en una parte cerquita a la piel del bebé y otra más lejos, pinza en dos partes y entre esas dos pinzas es que se hace un corte. Eso debe ser un corte estéril, es decir, con pinzas que estén estériles porque como les dije la infección en el ombligo es un riesgo muy grande en los bebés. Entonces se corta y en algunas partes les ponen un cauchito o les ponen una pinza como de plástico que parece como de colgar la ropa. Sí, como de colgar la ropa. Eso es todo. ¿Y la pinza es para qué? ¿Para que no siga sucurando? Sí, porque puede salir sangre. Todavía son dos arterias y una vena que todavía no han coagulado la sangre en esos sitios y puede sangrar. Entonces por eso la pinzita o el cauchito debe estar todavía. Eso es lo que tiene que ver con la cortada. Quisiera preguntar sobre la caída que nos preguntaba Kelly también con el tema de Ivana. En su primera vez le cayó a los 10 días, a los otros 20 días. ¿Cuánto tarda el ombligo en caerse? ¿Y si pasa mucho tiempo hay que preocuparse o es posible que a alguno le quede dos o tres años el ombligo ahí? Caso contrario. Sí, o sea, el momento de caída del ombligo es aproximadamente a los 10 días. Eso es un promedio. Puede que sea un poco antes, puede que sea un poco después. No es normal que dure más de tres semanas un ombligo todavía adherido. Cuando eso pasa, ya nosotros los pediatras empezamos a pensar en algún tipo de problema. Por ejemplo, hay problemas en la inmunidad. En los bebés que se les demora mucho, más de tres semanas en la caída del ombligo, empezamos a pensar que pueden tener un problema en los leucocitos, que son las células que tienen que ver con la defensa contra las infecciones. O puede ser un problema en que el ombligo en su parte, en que se fue formando, que va muy pegado por, digamoslo así, a la vejiga, puede tener que todavía sus conductos estén persistentes y pueda tener necesidad de tener una cirugía porque hay una cosa que nosotros le decimos que es el huraco, que todavía va pegado al ombligo y podría necesitar algún tipo de cirugía. Eso en los ombligos que se demoran mucho para caerse. Los ombligos que se caen rápido, por lo general, no hay problema. No hay ombligos que se caigan al otro día. Lo que a veces pasa es que cuando los niños, por ejemplo, los hospitalizamos en cuidado intensivo, a través de ese ombligo es que nosotros tenemos acceso de pronto a una vena central para poner medicamentos o nutrición a los bebés. Es decir, le pasamos unos catéteres por esas venas, esa vena o esas arterias para poder tener un acceso venoso, poder sangrar al bebé sin que le duela y poder pasar medicamentos a través. O sea, ahí todavía funciona el tema. Sí, el ombligo nos sirve a nosotros, los que trabajamos en neonatos, en los primeros tres a cinco días para tener un acceso venoso que es muy útil para manejar esos bebés que están críticos. Hay un montón de casos registrados donde los hermanitos mayores trasquilan a los menores. ¿No ha pasado con el ombligo? No, afortunadamente. Que yo sepa, afortunadamente. Mantener, ¿cómo se debe mantener? Y antes de llegar allá, tiene que ver con la pregunta anterior, ¿qué hace que se caiga antes o después? ¿Es un proceso de cicatrización normal, como cada cuerpo y es diferente simplemente? Exactamente. ¿O depende de qué tan expuesto esté al aire o cómo funciona? Los ombligos que se caen más rápido son los que están más expuestos al aire, al viento, que no están tapados. Yo siempre les recomiendo a las mamás el pañal por debajo del ombligo. Y la clave, y una sola palabra para mantener un ombligo sano, es mantenerlo seco. Esa es la clave, mantener el ombligo seco. Un ombligo húmedo está predisponente a infecciones y a que haya problemas en que se demore para caerse. Entonces, mantener el ombligo seco. Al ombligo no se le debe echar ninguna sustancia, ni siquiera. ¿Y cómo se seca, por ejemplo, después de bañar? Con una toallita, limpiarlo, solamente mantenerlo seco. Pero es que nos da susto. Sí, no, pero eso no les va a doler. Ya les dije que el ombligo no tiene terminaciones nerviosas de dolor. ¿Ni se lo vamos a tumbar? No. Si se cae limpiándolo, no es normal. No se seca, exacto, porque estaba listo para caerse. Y hay gente que acuerda a soplarlo, a cubrir también, a poner un secador, un ventilador, nada. No, nada de eso, nada de eso. Al sol, sí. El sol, recuerden que yo alguna vez cuando hablé aquí de Ictericia, los bebés menores de seis meses no se deben asolear, su piel no está preparada para recibir los rayos ultravioleta del sol. Entonces, recuerden que el sol ya no es recomendado por los pediatras. Yo sé que hace por ahí dos años sí decíamos que asolearan a los bebés, pero ya las sociedades de dermatología y de pediatría cambiaron la recomendación y no se deben asolear los bebés. Programa que encuentran en YouTube como Ictericia, para que lo busquen también. Así es. Caterina está en la línea, 268-6033, mamá de Valentina. Caterina, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida, Caterina. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir? Mira, mi bebé, tiene ya más, un poquito más de 40 días de nacida, el ombligo se le cayó súper rápido, pero sí lo tiene demasiado salido. Sí. Tanto que la doctora le mandó una ecografía, pues hay que esperar hasta el 14 del próximo mes para mirar qué dice la ecografía. Pero no, que es que ella llora demasiado y en el momento de llorar ese ombligo se le quiere como salir. Muy bien, Caterina. Aquí está el chiquitado Ismael y su madre. Vamos a preguntarle a Felipe a ver qué nos cuenta al respecto. Mire, ya despertó. Es posible que el bebé de Caterina tenga, Valentina, tenga una hernia umbilical, que es una entidad que se presenta casi hasta en el 10% de todos los recién nacidos. Es alto el porcentaje. Es alto el porcentaje. Y esa es como su máxima expresión o la más frecuente al menos coincide en vida real y esta llamada que es al llorar. Exactamente, claro, al hacer fuerza, como es una región en el abdomen que no tiene pared muscular y que retenga el ombligo, entonces al momento de llorar el ombligo protruye y se ve salirse un poquito más. Eso puede asustar a las mamás. Lo importante con las hernias es saber si presenta otros síntomas, o sea, si le duele, si hay irritación, si hay inflamación, porque eso sí podría ser indicación quirúrgica de una hernia umbilical, cuando una hernia se tiende a estrangular. ¿Qué es una hernia bipediana? Una hernia es una salida del contenido, por lo general abdominal, porque también hay hernias en la espalda, pero en este caso sería del contenido abdominal, de las vísceras abdominales a través de un orificio por donde no debería salir. El hecho de hacer fuerza, nosotros a esa fuerza en términos médicos le decimos va al salva, el contenido abdominal que tiene una presión un poquito distinta sale a través de ese orificio. El problema con las hernias es cuando el orificio es muy pequeño o cuando se sale demasiado contenido y se estrangula. Pero muchas veces, y la gran mayoría de las hernias, hay protrusión del contenido abdominal, pero la hernia, le decimos nosotros, reduce, es decir, vuelve y se mete todo el contenido. Esa es una hernia que reduce y posiblemente no presente riesgos de estrangularse. ¿Cuál es el rango como de espera para que se reduzca? Entonces, eso es muy importante. Con las hernias umbilicales, las mamás son muy desesperadas de que se les ve feo y es más la parte estética o el susto de ver que el ombligo se sale cuando los niños están llorando, pero el manejo desde el punto de vista de cirugía pediátrica es esperar más o menos hasta los 4 o 5 años, porque muchas de esas hernias se cierran solas. Entonces, yo les digo a las mamás, ¿para qué vamos a someter a un niño anestesia, los riesgos que conlleva eso, a una cirugía sin necesidad si a gran parte de esos niños se les va a cerrar sola la hernia? Se dice que más o menos el 80% de las hernias se cierran solas. Entonces, hay una gran cantidad de niños con hernia umbilical que no van a necesitar cirugía. Lo único que uno puede hacer es evitar que lloren, hacer lo que pueda para que lloren lo menos posible y no hagas mucha fuerza. Me quedé con una inquietud acerca de lo del aseo y la limpieza, porque leí por ahí que muchas madres dicen que es bueno limpiarlos con leche materna, que para que salen, para que cuiden. ¿Eso es cierto? ¿Hace parte de los mitos del ombligo? La leche materna es muy buena, pero yo creo que esta sí es una de las cosas que no sirve para eso. No, la clave, como les dije, es mantener el ombligo seco y eso es lo principal. Pero sí se ha dicho de la leche materna y sus propiedades cicatrizantes. Por ejemplo, cuando las mamás tienen los pezones agrietados, lo que mejor funciona es su propia leche. La leche materna sí sirve para eso, pero en el ombligo, como es un órgano que en ese momento debe estar seco y eso es lo principal, humedecerlo, así sea con leche materna, de pronto no es lo que pasa. ¿Y qué pasa con el alcohol? El alcohol se ha visto que no, pues se han hecho estudios y se ha visto que no mejora la posibilidad de que haya infecciones en el ombligo, entonces es mejor no usarlo. Es mejor, la recomendación desde el punto de vista de la sociedad de pediatría, es no usar ninguna sustancia en el ombligo, mantenerlo absolutamente seco. ¿Y el copito para secarlo? El copito se puede usar para limpiarlo alrededor, para secar. ¿Y se vale correr la tripita, hurgar un poquito? No mucho, o sea, no hacer... ¿Limpiar el intercino? No, yo sé que... No, porque eso tiene como una, ¿qué será? Areola, yo no sé, como huequitos, sí, y como hay que mantenerlo seco, muchas usamos justamente los copitos para eso. Sí, no, pero secarlo suavemente alrededor, no hay necesidad de ser muy, pues... ¿Es normal que sangre? ¿Es normal que sangre un poquitico, las mamás no se ven asustar, que salgan unas goticas de sangre? Aunque sangre no hay dolor en los niños, que es lo que más nos angustia, realmente hacerles daño. Si hay dolor y de pronto este dolor es asociado a una hernia, sí debemos consultar. Si las mamás piensan que el dolor es asociado a una hernia umbilical, sí debemos consultar por el riesgo de que esa hernia esté estrangulada. Pero por lo general no debe haber dolor. Y se debe tapar, porque muchas mamás lo que uno ve es que le envuelven el pañal y le dan tres vueltas aquí, ¿para qué no le vamos a ver con nada? Si pueden le poner una faja, cinturón, amarrados. No es para nada recomendado tapar el ombligo, antes se usaban las ombligueras, ponen botones en el ombligo, nada de eso. Ah, eso, monedas, botones, garbazos. He visto que le ponen telarañas, sacos, son mitos que piensan que eso les va a ayudar y eso aumenta el riesgo de una infección. Para que crezca un Spiderman de pronto. Una infección muy grave que la onfalitis, entonces no se debe poner absolutamente nada, el ombligo, entre más al aire esté mejor. Pues entre otras ya volvemos a hablar de la onfalitis, vamos a ir a un corte con grandecitas pequeñitas, espero que no se hernien de la risa. Está buenísima la de hoy, nos llega una de nuestras grandes citas pequeñitas que aparece en el momento en el que estaban rezando, como todas las noches, y al final de la oración el papá le dijo, María Camila, tú vas a ser una buena niña, humilde, sencilla, obediente, una mujer de carácter. Ay, papá, pero yo no tengo el disfraz de carácter. El disfraz de carácter no lo tiene María Camila, que nos regala sus tres años, grandes citas pequeñitas. Cuántos quisieran un disfraz de carácter, aquí una. ¡Se lo traigo ya! ¡Adiós! 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 Otra ya se nos había adelantado un poco anunciándonos que es una infección. ¿Qué tan frecuente es? Es relativamente frecuente, no mucho afortunadamente, pero sí se puede presentar más o menos en el 1% de los recién nacidos. ¿Y a qué debemos estar alertas para saber qué se presenta o caso contrario de que está cicatrizando bien el ombligo? Uno de los signos de alarma que yo les digo a los padres cuando reviso los recién nacidos al otro día que nacen, los signos de alarma que tienen que vigilar es si el ombligo alrededor se pone rojo o con secreción que huela mal o de mal aspecto, que el niño presente fiebre. Aunque los bebés, les recuerdo que muchas veces la fiebre es un signo que no lo presentan frecuentemente, sino más bien que les da hipotermia, es decir, la temperatura bajita, que el niño le duela esa zona y deben consultar inmediatamente. Una onfalitis no es de manejo en el hogar y una onfalitis no da espera. De hecho, cuando el médico hace diagnóstico de onfalitis es igual a hospitalizar. Es un tratamiento que tiene que ser intrahospitalario para ponerle antibióticos vía intravenosa al bebé durante más o menos 7 días. ¿Qué pasa si se complica esa infección? Si se complica... Se le infecta un dedo y le dicen, le van a cortar el dedo, pero el ombligo ya le lo cortaron. Exactamente. Lo grave de la onfalitis o la infección del ombligo es lo cerca que está la pared abdominal y de los intestinos. Entonces, esa infección, la piel del abdomen es muy delgadita, puede pasar fácilmente a los intestinos, convertirse en una peritonitis y haber un problema muy grave. O sea, la onfalitis puede matar bebés. O sea, el bebé le duele. Y puede matar bebés, o sea, se pueden morir por eso. Entonces, es muy importante que ven asistir. ¿Qué pasa una vez se cae? ¿Qué hacemos? ¿Es normal que siga sangrando? No tanto sangrando, sino que a veces sale un poquito de secreción transparente que se debe estar limpiando. A veces los niños quedan como una especie de secreción permanente y un puntico rojito que nosotros le decimos a eso granuloma. Esos granulomas también tienden a resolverse solos con el tiempo, pero sí deben tener un seguimiento con el pediatra. Y hay medicamentos como el nitrato de plata o la sulfadiazina de plata que pueden servir para eso, pero que la indica pues el pediatra en su consultorio cuando ve que es necesario. Cuando eso no cierra, de pronto puede necesitar una pequeña cirugía. Felipe, cuando a uno le cortan el ombligo de niño, es que le dejan a uno un algodón en la barriga que a uno le siguen saliendo motas toda la vida después del ombligo. La motalitis se llama eso. No, el ombligo... No sé, es de la ropa, pero hay que limpiarlo bien. Es como un misterio de la ciencia. Sí, uno de los misterios de la ciencia. ¿Verdad? Y es más en los hombres que en las mujeres. No, yo creo que... No, no, ya en los hombres los más pesados. Sí, no creo, no creo. Además el hueco de los hombres es más grande. Sí. Ah, pues ya no sé. Y tampoco tiene nada que ver la mano del ginecobstetra que corta el ombligo. Ah, nada, ese es el proceso de cicatrización normal de cada cuerpo, que es diferente. Sí, exactamente. ¿Hay maneras de cicatrizar feas que se puedan evitar? No, no. ¿Una vez cortado nada que hacer? Sí, hay ombligos muy feitos, lamentablemente, pero es algo que me hace. ¿Sí quedan la mitad? Dicen que el ombligo es la mitad de uno, más o menos, sí. El tema de las energías, no sé, ¿pasa algo realmente por el ombligo que ha sido como un punto crucial o ni idea de...? Lo que yo les decía al principio, el hecho de que lo corte el papá, que corte ese vínculo con la mamá es importante, es un momento bonito para ellos. Yo creo en eso de las energías, siempre que hayan energías positivas hacia nuestros niños, pues eso es muy importante, este programa genera muchas energías positivas, eso es muy bueno. Y soplarle el ombligo, porque eso le da muchas cosquillas, cosquillas chéveres y carcajadas en los bebés cuando uno le sopla el ombligo. Vamos a hacer una práctica rapidita, solamente para conocerle el ombliguito a Ismael, para ver, ustedes entiendan cómo se puede observar la hernia, cómo puede manifestarse. Y ya mi pediatra dijo, hay que esperar hasta los cuatro o cinco años por lo menos, porque la mayoría se reducen solitas, se reabsorben, pudieron decir. Sí, se van cerrando solas. Pues aquí está entonces la práctica, además que nos muestra cómo se palpa el ombliguito. Armémosle la cama aquí a Ismael. ¿Qué está furioso? ¿Por qué le van a pelar el ombligo? Así está bien, Felipe, o ponemos... Sí, así está bien. ¿Qué más necesitamos? De hecho, es hasta bueno que esté llorando porque el ombligo se ve más. Ay, sí, ahí sí se salió. Se sale un poquito más. Pero cuando uno... Quita esta manito. Cuando uno coge el ombligo y lo introduce, es una hernia que reduce fácilmente y eso no le genera dolor. Soltalo. Siempre que lo suelto sale el ombligo. Con Ismael y yo le he dicho a Luisa y a Camilo, los papás, hay que esperar hasta los cuatro años para ver si esta hernia se quita solita. Es muy probable que se quite sola. Y el olor, ¿por qué se les quita? Ay, no. ¿Qué es eso? A los cuatro años, si hay persistencia de la hernia, lo que se debe hacer es una pequeña cirugía. Se hace en ese momento porque no es lo mismo operar un niño de un añito que tiene más riesgos que un niño de cuatro años o de cinco años. Y se opera más que todo por el punto de vista estético y porque puede haber un pequeño riesgo a largo plazo de que esa hernia se estrangule. Pero entonces... Ahí se ve solo la protuberancia de la hernia. ¿Es normal que de pronto esté rojo alrededor? No. Es un signo de infección o sangrado, secreción de mal olor. Es un signo que nos debe hacer consultar inmediatamente al servicio de urgencias. No podemos esperar ni siquiera la consulta con el pediatra dentro de cuatro días. No, la onfalitis es una infección severa que debemos consultar inmediatamente. Mi pediatra, ahora hablamos de que era una hernia, pero ¿qué hay por dentro? ¿Algunos tejidos que puedan ser retirados en caso tal de que se requiera una cirugía o qué es lo que se hace? Son tejidos que posiblemente sean asas intestinales. Es un poquito de intestino que, mire, el niño ya no está llorando, la hernia disminuye de tamaño, reduce fácilmente cuando yo la introduzco con el dedo, pero cuando el mismo o apretamos o empieza a llorar, inmediatamente protruye. Es como un globito ahí. No, pero es que sí es impresionante. Entonces, si yo no hubiera hecho este programa... Y hay un anillito, hay un anillito, es un orificio pequeñito por el cual sale la hernia. Por lo general, las hernias que tienen el anillo interior, más de dos centímetros de diámetro, por lo general esas no van a cerrar. Yo esta que estoy tocando es más o menos de un centímetro, tiene un buen pronóstico y debería cerrar. Puede que a los cuatro años haya que operar a Ismael, pero es muy probable, yo creo, que esta hernia sí se le vaya a quitar sola. Mire que cuando el niño no está llorando, tranquilo, no hay nada. Pues a los cuatro años ya va a estar en el colegio y le puede decir, ¡Unda aquí! Le dice a los amiguitos. Pues ya se tranquilizó y se volvió a dormir. Muy buen paciente. Es muy buen paciente. ¿Qué es esto? Pues es un ombligo que no está rojito. Yo voy a tocar, a ver. Es súper blando. Sí, sí, sí. Es como una... Hay ombligos que se llaman proboscide, que son ombligos que la parte de piel es un poquito más salida. Eso es una corrección quirúrgica más que todo por la parte estética. Y se hace, como les digo, cuando los niños estén grandes, por evitar riesgos quirúrgicos. Bueno, pues creo que clarísimo el ejemplo de lo que puede ser una hernia umbilical sin problemas. Esta aparentemente podría reabsorberse solita. Un muy buen modelo, un muy buen paciente. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos mañana con otro tema. Paso a paso. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Listo, Imael. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!